Don Manuel Ruiz de Lopera, un personaje desde los pies hasta la cabeza. A Lopera lo que le interesaba era sacar la copa en el altar casándome. De hecho no vino ni al convite. Eso la foto y se fue. Lopera quería que yo cogiera la copa. Y yo le decía a mi don Manuel, me estoy casando, yo no puedo coger la copa, chiquillo de mi arma. Qué bonito, qué bonito. La penúltima y me voy, esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3.